Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con el sueño que tuvo San Juan Bosco, vislumbrando la vocación que Dios le daba. Recordemos que Don Bosco se veía en el sueño, muy joven, y trataba de aplacar a jóvenes de malas costumbres con la violencia. Algunos de estos jóvenes blasfemaban, en fin, se portaban mal. Entonces, ¿qué es lo que aconteció durante el sueño? En aquel momento, junto a Él, ¿quién era? ¿Era nuestro Señor Jesucristo? Vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me acercara a ella, y tomándome bondadosamente de la mano me dijo, «Mira». Al mirarme di cuenta de que aquellos chicos habían escapado, y en su lugar observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales. Me dijo, «He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto, y cuando veas qué ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos». Entonces volví la mirada, y en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que saltando y balando corrían todos alrededor, como si festejaran a aquel hombre y a aquella señora. En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre que hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza diciéndome, «A su tiempo lo comprenderás todo». Dicho lo cual, un ruido me despertó. Quedé aturdido, sentía las manos molidas por los puñetazos que había dado y dolorida la cara por las bofetadas recibidas. Después del personaje, aquella mujer, las cosas dichas y las cosas escuchadas, ocuparon de tal modo mi mente que ya no pude conciliar el sueño durante la noche. Hasta aquí, el sueño. Don Bosco, ya al final de su vida, él lloró en un determinado momento amargamente, porque se dio cuenta que este sueño se había cumplido. Qué hermoso para un hombre con esta vocación ver al final de sus días el cumplimiento de un sueño que él tuvo muy pequeño. Lo que le distiguió a Don Bosco para todo su gran apostolado fue la devoción a la Virgen Santísima y la devoción al Santísimo Sacramento. Él fue ardorosísimo, devoto de María Auxiliadora y sin el auxilio de ella, no hacía ninguna obra de apostolado. Sin el Santísimo Sacramento, como ustedes saben, en determinado momento de su vida ya se ordenó sacerdote. Él tenía una ardiente devoción a la Santa Misa y a la Sagrada Eucaristía, al Santísimo Sacramento en adoración. Él adoraba a nuestro Jesucristo largas horas, largo tiempo. Y este es el ejemplo que debemos seguir. Nosotros debemos ser ardorosísimos devotos de María Santísima y ardorosísimos devotos del Santísimo Sacramento. Pidamos para ello la intercesión de Don Bosco ante Dios y ante Nuestra Señora. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María. Salve María.